¿Qué es la Olga del futuro? Es que me estoy reencontrando con esta parte de mí Este mensaje me resulta sumamente fuerte y potente por lo que he vivido y se los quiero compartir Dice así En el tiempo al que se va, hacia donde ya no hay lugar Donde puede por fin fluir mi corazón y mi voz Donde puede por fin surgir hacia el exterior Este mensaje es sumamente relevante para mí Y ahí está la Olga que en aquel momento de los 14 años lo escribió Para comprender la relevancia de este mensaje Me voy a remontar también a un hito de mi vida A los 12 años fui presidenta municipal por un día Esta circunstancia que pareciera que fuera como una cuestión más de la escuela Margarita Maza de Juárez, escuela oficial primaria Marcó mi vida de maneras insospechadas Cuando estuve ahí me di cuenta que quería trabajar por las políticas públicas y los derechos humanos Claro, no tenía la claridad que tengo ahora a los 12 años Pero marcó mi vida Que pues justo me acuerdo muchísimo que le pregunté a mi mamá Mamá, ¿qué hace ese señor que está ahí? Yo veía al presidente municipal En aquel entonces de la administración de 1998 Y mi mamá me decía, ah, pues es un político No, me decía, es un abogado Pero yo realmente lo que estaba viendo era un político Y entonces, pues ¿a qué me llevó esto? Que estudié Derecho He participado en el activismo y la incidencia social Desde las colectivas y los colectivos feministas De ciclistas, entre otros más Fui aspirante a una candidatura independiente Por azar desde el destino También reconocí la participación ciudadana en muchas formas La conocí desde un partido político Y llegué a ser diputada suplente Es decir, era la suplente Y ejercí mandato tres meses en la 59ª legislatura Y esto me dio también una visión De cómo se vive desde adentro el ejercicio del poder Poder que todas y todos tenemos Y después me di cuenta que no eran mis caminos Lo respeto mucho Pero justo me fui a estudiar la maestría en Derechos Humanos Y fue ahí que también llegué a Brasil Conocí a Iria Charao Que fue la que impulsó el presupuesto participativo en Brasil Justo Que es un mecanismo de participación ciudadana Donde las personas le dicen al municipio En esto quiero que inviertas el dinero Y si no, no voto por ti ¿Se imaginan? Tener ese grado de organización Y de ejercicio de la ciudadanía Y bueno, ¿y todo esto a qué me llevó? En el 2018 hubo una convocatoria abierta Para participar de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos Apliqué Y fue entonces cuando quedé Fui electa por el cabildo del Ayuntamiento de San Luis Potosí En la Administración 2018-2021 Y justo desde el 2019 al 2021 Pude trabajar en este espacio Era la oportunidad de la vida El regalo soñado El momento de darlo todo De cumplirle a la holguita chiquita del 12 años Lo que tanto había soñado Trabajar por los derechos humanos Pero me dejé ir Me dejé ir y me consumí por esta idea Que nos dicen en el activismo Y es algo que está implícito De a mayor sacrificio y entrega Es mayor y genuina tu convicción Y tu compromiso Y parecería que si no sucede así No estás comprometida con la causa Y entonces estaba para todo mundo Para mi familia Para el personal con el que trabajaba Mis colaboradoras, colaboradores Para las personas del municipio de San Luis Potosí Menos para mí Y perdí el equilibrio Y fue justo al final del ejercicio del cargo En el 2022 Que tuve burnout Bueno, lo tuve Paulatinamente hasta que Me cayó el 20 Cuando tuve un diagnóstico médico Y entonces La Olga que se creía invulnerable La que le entró en pandemia A todo Porque pues íbamos a las manifestaciones Íbamos a ver las detenciones arbitrarias Veíamos situaciones de trata Acompañamos a personas Que lamentablemente Siguen viviendo situaciones de feminicidios Y pues me dejé consumir Me perdí Y lo peor es que no lo veía Y no lo veía Hasta que la vida me sacudió Y me dijo Ey, alto aquí Tienes que cuidarte No te puedes dejar Obviamente después de este diagnóstico Pues lo primero que me movió Fue mi familia Mi hija ¿Y qué va a pasar? Y entonces ¿A qué me trae todo esto? Justo Este mensaje Que me dio La olguita de pasado Tiene que ver con esto ¿Qué aprendí? Primero Aprendí a verme Y a escucharme Porque ¿Qué creen? Yo como tenía contacto Con algunas personas De situaciones trágicas Terribles Como les decía Víctimas de feminicidio Bueno, familias De trata Situaciones de violencia Etcétera Hacía menos lo que me pasaba Y no me volteaba a ver a mí Pero entendí Que si bien la resiliencia Es esta capacidad De adaptarnos Y fortalecernos De situaciones traumáticas O difíciles Parte También de Reconocernos Vulnerables Y desde esa humildad También Transitar Y vivir Para mí Fue también Todo un tema Porque me di cuenta Que si pretendo Cuidar de otras personas Pretendo cambiar Mi entorno Y transformarlo en conjunto Tengo que empezar aquí Para poder también Escuchar a las otras Y también es un ejercicio De responsabilidad Porque si no Terminaría revictimizando Si no estás bien Tienes que llevar contentión Para poder dar apoyo A otra persona Igual con la maternidad Y todo Esto me llevó a entender Que más allá De los roles que tengo Es decir De ser madre De ser esposa Y pareja O compañera de vida De ser profesora De ser consultora De ser la que a veces Da una plática Soy Olga Ni más ni menos Ni más Ni siquiera Soy la definida Por los logros Y al contrario Estos fracasos Son los que me han ayudado También a delinearme Y a reconocerme Incluso en aquellas subidas Y bajadas O en esos valles Donde pareciera Que nada cambia Donde quizás dices ¿Y a qué horas Va a haber algo? ¿A qué horas va a funcionar? Ahí está Esa fuerza también Y reconocerme En esa vulnerabilidad También ha sido Esa gran fortaleza Que he tenido Otra cosa también Que he aprendido Con esto Es precisamente A conectarme Y creo que el mensaje De esta holguita Del pasado Que cantaba una canción Que la verdad Es que yo no había Reflexionado Hasta hace poco Que he estado procesando Muchas cosas en mi vida Es recordar Y mantener presente Conectar con mis adentros Conocerme a pesar De estos múltiples cambios Que voy teniendo Y que seguramente Iré teniendo Porque no soy lineal Y que las subidas Y bajadas me hacen Pero 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 Siempre con la idea presente De que nada Acosta De mí misma Muchas gracias Aplausos